El gran crecimiento demográfico de Garupa sobrepasó la planificación, dicen. El titular del ente provincial regulador de aguas cicloacas, Javier Pelinsky, observó que el sistema de agua potable de esa zona siempre está limitado, puesto que ha habido un gran incremento demográfico y toda la planificación que se hizo al respecto quedó atrás. Más allá de esto, todas las obras que hace la provincia contempla esa cuestión del agua y el saneamiento. Explicó que hay obras que hacen falta que se terminen, son las tomas de agua de Garupa y Miguel Lanús. ¡Gracias! 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 Las ferias francas de posada funcionarán el sábado 24. El presidente de la Asociación de Ferias Francas y Polito Arenas dijo que lamentablemente no habían tomado conocimiento del feriado administrativo del viernes 23 con suficiente antelación, por lo que decidieron habilitar todas las que funcionan en posadas este sábado 24 en el habitual horario de la semana. Se trata de las ferias que funcionan en Villaurquiza, Santa Rita, Club Racing, Villacabello, Itaimbe Miní, Los Álamos, A4, Miguel Lanús y Chacra 32-23. Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas se replicará en El Dorado, Oviray, Puerto Rico. La positiva evaluación del trabajo desarrollado por la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas ha llevado a que la legislatura que la había creado por ley en la primera circunscripción con sede en Posadas extendiera la modalidad de investigación judicial a las ciudades cabeceras a las restantes jurisdicciones, El Dorado, Oviray y Puerto Rico.